Mi nombre es Samuel Moya Sánchez, juego volante de Marca y estoy en el equipo de Bello. Yo soy el que más bailo del equipo, a veces monto las coreografías, muchos videos así, todos bailando. Él también a veces me acompaña en los bailes, en las coreografías, porque nos sentimos muy alegres a la hora de celebrar. Ah, pues yo lo sigo porque él y yo somos los más recochados y nos gusta bailar y molestar en los momentos que se puede. En Telemedicina, aquí soñas, aquí te ves. ¡Gracias!